Y pa' que baile mi chabelita con su ovación Y un saludo a loco Pepe y su mesala Saca tu pañuelito que voy del cielo, vamos a bailar Saca tu pañuelito que voy del cielo, vamos a bailar Que mi sombrero xilico muy elegante te ha de saludar Que mi sombrero xilico muy elegante te ha de saludar Haciendo tu cinturita mi marinera vamos a gozar Haciendo tu cinturita mi marinera vamos a gozar Como yo que gozo que baile mi tierra Pa' en Tocabamba, Marca, mi San Miguel y mi Cajabamba Usted voy en Santa Cruz, San Marcos, Elendín y mi San Ignacio Que vivan los pueblos de mi Cajamarca Con su gente generosa que dan sabor a la vida Bailemos por Cajamarca, que viva, viva mi tierra ¿Qué te dice Tocabamba, Marca, que viva mi Cajamarca Porque en ella todos gozan Que vivan todos sus pueblos con su gente generosa Adentro con la segundita mi alma Saca tu pañuelito que vuela el cielo, vamos a bailar Saca tu pañuelito que vuela el cielo, vamos a bailar De mi sombrero chilico muy elegante te ha de saludar De mi sombrero chilico muy elegante te ha de saludar Haciendo tu cinturita mi marinera vamos a gozar Haciendo tu cinturita mi marinera vamos a gozar Como yo que gozo, que baile mi tierra Ha hecho esta Bamba, Marca, mi San Miguel y mi Cajamarca Tu termo y mi Santa Cruz, a mi José delendín y mi San Ignacio Que vivan los pueblos de mi Cajamarca Con su gente generosa que da sabor a la vida Bailemos por Cajamarca, que viva, viva mi tierra Adentro papacito y los hermanos Sánchez Con sentimiento Pa' que sufra sin grata Ahí viene los pueblos Opa, 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 eso Vamos a bailar Vamos a bailar Qué rico que bailas Una vueltecita, vamos Aún más, aún más, osa, eso, hecha Eso, eso, ale Qué bonito, con sentimiento, cholito Qué rico rondín de papasito Y en ese bajo Nuestro querido David Por el derecho y por el derecho, cholita Quítate el sombrero, ve Esas vuelquitas, esas vuelquitas Vamos a la oficina, eso Hecha, hecha, hecha A Jesús, gracias, gracias Primerito Montado en mi buen caballo y con mi ponchito al hombro Montado en mi buen caballo y con mi ponchito al hombro Voy a gozar con mi china y ayer pongan los esperos Voy a gozar con mi china y ayer pongan los esperos Siendo mi buen sombrero de Serendín el primero Siendo mi buen sombrero de Serendín el primero Voy cabalgando, gabrioso, qué buen chalán, jalandero Pincando con chicharrones el puyecito y el rico frito Pincando con chicharrones el puyecito y el rico frito Mambochola, tal chichina, o si no una cervecita O también una cachina, pa' sentarnos de incesina Qué brilloso mi caballo, él también se ha emocionado Con su trote cadencioso, a su hijo ha conquistado Y eso es de mi marinera, de mi tierra la primera ¿Qué se dice, compadre Marco? Para la fiesta de Fongal tendré un cuarto independiente Para llevarte chinita, para envidia de la gente Segundita Montada en mi buen caballo y con mi pochito al hombro Montada en mi buen caballo y con mi pochito al hombro Voy a gozar con mi china y ayer pongan los esperos Voy a gozar con mi china y ayer pongan los esperos Siendo mi buen sombrero de Serendín el primero Siendo mi buen sombrero de Serendín el primero Voy cabalgando, cabrioso, qué buen chalán, jarandero Voy cabalgando, cabrioso, qué buen chalán, jarandero Pincando con chicharrones el fullecito y el rico frito Pincando con chicharrones el fullecito y el rico frito A mochola, tal chichina, cocino una cervecita O también una cachina, pa' sentar, mota y cecina Que brilloso mi caballo, él también se ha emocionado Con su trozo y calencioso, a su hielo apropistado Que suele mi marinera de mi tierra la primera Primerita Vamos para Fonjal Montada en mi buen caballo y con mi ponchito al hombro Montada en mi buen caballo y con mi ponchito al hombro Voy a gozar con mi china y ayer pongalos espero Voy a gozar con mi china y ayer pongalos espero